Estas ganas de vivir me están matando, y es que de vez en cuando me sorprendo haciendo tantas preguntas a la vida sin querer escuchar las respuestas, y contestándole tantas preguntas que nunca me hagan, que me dan ganas de vivirla, y por eso voy a vivir esta vida hasta que me muera, y es que si la vida se pone hoy una palda lo suficientemente corta, usa medias negras de esas de roncos, y se recoge el cabello con una pañoleta rosa, yo le entrego mi resto. No fue amor en este mar de tempestades, cuentas de mentiras, realidades, por sobreviviente del abismo, de vivir conmigo en el vacío, bella bendición fue dar contigo, beber de tu amor. Salvar tu cariño, salvar mi vida, tomar mi mano, en todo lo que he vivido, nacido en vano. Salvar tu cariño, salvar mi vida, mirar tus ojos, saber que en esta oscuridad ya no estoy sufrir, salvar mi vida, en este inmenso mar, de nadar contra corriente por mi cáncer, soy visible, soy visible. A veces la vida esa descarada se suelta el cabello y sonríe de una forma tan peculiar que le perdono esos días en lo que olvidó decirme lo bella que es y lo que vale la pena vivirla. Y no es que siempre le dé a la vida por tomar el té conmigo, a veces se desconoce y no llega a la cita. Nafrago a este mar de tempestades, con prises la luna y sus bondades, puedo hoy anclar al cielo abierto, puedo sonreír porque te tengo, vaya bendición fue dar contigo. Llegué a tu amor, saberme vivo, salvar mi vida, tomar tu mano, que en todo lo que he vivido, nada ha sido en vano. Llegué a tu amor, salvar mi vida, mirar tus ojos, saber que en esta oscuridad ya no estoy solo, salvar mi vida, me entiende en este inmenso mar. De nadar contra corriente no me cansé, soy crisis, no soy canse. Me hace esperar por horas, días y meses, y después sonríe como la niña ingenua que era. Por eso a mi no me importa, también me gusta verle la espalda y contarle a los lunares. A mí es que cuando la vida me da la espalda, yo le bajo la cremallera y le beso la mero al espinal hasta que termina por voltear y regalarme un beso apasionado a los lunares. Estas ganas de vivir están en vano. Estas ganas de vivir están en vano. De nadar contra corriente no me cansé, soy crisis, soy crisis. Cielos de universidades no me cansé de vivir sigue ausencia. Tienes que cuando la vida me cayó без de ti y que cuando la vida me da la espalda y te lo muerto des prayers.